¡Bombele, venga! ¡Bombele, venga! ¡Bombele, venga! ¡Bombele, bombele! Y si no viene mi negra yo no sé cómo bailar ¡Bombele, bombele! ¡Bombele, bombele, bombele! ¡Bombele, bombele, bombele! ¡Bombele, bombele! Toca, toca la trompeta que quiero bailar. ¡Bombele, bombele! ¡Bombele, bombele! Y si tú muy bien lo bailas, ven y vamos a echar un pie. ¡Bombele, bombele! ¡Bombele, bombele, bombele! ¡Bombele, bombele, bombele, bombele! ¡Bombele, bombele! ¡Bombele, bombele! ¡Bombele, bombele, bombele! ¡Bombele, bombele, bombele! ¡Gracias!